Tala ilegal en la Malinche, pobladores temen represalias. A tan solo 15 días de que el grupo de artesanas de Artemal o Coxal descubrieran la actividad ilegal de Talamontes en el paradero a Meyalco, hoy la situación en la Malinche es de incertidumbre. Una comunidad de mujeres luchadoras se unió para verificar que la tala ilegal haya sido detenida y que los troncos no hayan sido sacados del lugar. Un esfuerzo para proteger al parque natural ante la explotación maderera. Sin embargo, el hallazgo de herramientas ocultas sugiere la posibilidad de que los talamontes piensen regresar cuando la vigilancia disminuya. Y entonces duele, duele, se siente un impotente, porque estos árboles, aunque no hablan, tienen vida y dan vida. ¿Cuántos beneficios nos dan? A pesar de que los árboles no muestran signos de enfermedad, la tala continúa. Incluso, los árboles marcados por los talamontes muestran estar en buen estado, lo que refuerza las sospechas de que la actividad fue pretexto para obtener madera ilegalmente. La pérdida del bosque no solo representa un daño ambiental, sino también un impacto emocional para quienes lo habitan. Pues tras denunciar la tala ilegal, las artesanas han sido objetos de amenazas y acecho por parte de quienes presuntamente consintieron la actividad ilícita. Sí, hemos recibido amenazas y sí tenemos miedo fundado, pero pues también decimos que vale la pena. Vale la pena porque nuestra relación con el bosque es diferente a la forma en la que ellos ven el bosque, ¿no? En medio del temor y la incertidumbre, la comunidad de La Malinche se mantiene firme en su lucha por preservar su entorno natural y su seguridad. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.